Soy Jorge Villalobos, gerente general de la empresa Aplausi S.A. Nuestra empresa diseña, produce y comercializa con la marca Agua Clara una colección de prendas de vestir para días y noches de verano. Trajes de baño, bikinis, vestidos, blusas, pantalones y sus respectivos complementos como sombrero, lentes de sol, bolsos y sandalias. Actualmente tenemos clientes en Norte, Centro y Sudamérica así como en Europa, Asia, África y Medio Oriente. En el año 2017 postulamos al PAE en la localidad de franquicia con una propuesta para el mercado mexicano, un destino de turismo de playa muy importante. En la fase 1 del programa elaboramos un plan de internacionalización que incluyó la preparación de un estudio de mercado muy completo. En la fase 2 desarrollamos este plan a través de visitas a las principales comercializadoras del rubro en Ciudad de México. También visitamos a potenciales inversionistas que ya manejaban otras franquicias pero que no entraban en conflicto con nuestra propuesta. Entre otras actividades asistimos también a ferias especializadas, realizamos una pasarela durante la semana del traje de baño en Miami y finalmente un evento de lanzamiento tipo pop-up en la misma Ciudad de México. Siempre con la finalidad de posicionar la marca en el mercado mexicano y exhibir un producto de calidad internacional. La decisión de postular al PAE fue muy fácil, era justo el momento adecuado para recibir este impulso financiero. El año anterior habíamos firmado dos contratos de franquicia en Panamá y Punta Cana y estábamos negociando una tercera franquicia también en Punta Cana. Sabíamos que México era, por naturaleza, el siguiente paso para la expansión del negocio. Fue una experiencia de mucho aprendizaje. Elaburar un plan de internacionalización es ya en sí un reto importante y conocer de cerca un mercado tan competitivo nos ayudó a afinar las estrategias a seguir. Si sus empresas ya están listas para salir al mercado internacional, anímense a postular a esta nueva versión del PAE. Es un respaldo extraordinario si buscan nuevos mercados para su producto. BICENTENARIO DEL PERÚ